Hoy hemos convocado una jornada de lucha nacional en donde estamos reclamando por la reapertura de paritarias por los acuerdos incumplidos paritarios por el pase a planta de todos los trabajadores le decimos no a los tarifazos, si al 82% móvil en donde estamos realizando un relanzamiento por la junta de firmas por el 82% móvil además decimos que basta de las políticas de ajuste de este gobierno en donde la variable de ajuste es el trabajador y pedimos que se reincorporen a los trabajadores injustamente despedidos además estamos reclamando por la basta de estas políticas de tercerización que tiene el gobierno en donde producen un desfinanciamiento de distintas instituciones como es el CENASA que el día 21 está de 10 días de paro seguido en donde a través de desfinanciamiento hacen funcionar mal los organismos como están produciéndose en la DINAF como ocurrió en Casino y como quieren hacer con la empresa provincial de transporte de troles por eso basta de estas políticas de ajuste y bueno, acompañamos en esta movida a nivel nacional y a nivel provincial en todos los estamentos tanto nacionales, provinciales como municipales pidiendo que el salario de un trabajador se ajuste a la canasta básica real que está en el orden de los 21.000 pesos para una familia tipo en donde los trabajadores que nosotros representamos ni siquiera llegan a ese monto por eso estamos en la calle hoy día para poder llegar a fin de mes gracias